El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. ¿Y qué dicen sus amigos de cómo va a estar la vendida? Bueno, yo no sé cuándo, yo no sé, esta semana que cayeron, que llovió más, perjudicó un poquito la calidad de la uva, ¿verdad? Sobre todo, como usted sabe muy bien, en Uruguay las reglamentaciones que hay, y vio que Inavi ahora ya pusieron la piedra fundamental con el Presidente de la República para su nueva sede, ¿verdad? O sea que va a estar muy bueno eso, tiene su propio laboratorio, en Uruguay no se le puede agregar azúcar, ¿verdad? A la uva, o sea que esta agua que cayó le saca, ¿cómo es que se llama? Que se le dice, le saca consistencia, porque en realidad le entra agua a la uva y pierde calidad. Pierde calidad, pierde fuerza, entonces... Habrá otro modo, hay una explicación científica, más técnica, más técnica, más técnica. Pero lo cierto es que cuanto más agua recibe la uva antes de cosecharla, pierde grado alcohólico, ¿verdad? Esa es la palabra justa, pierde grado, ¿verdad? Entonces eso hace que los vinos no sean de tan buena calidad como fueron los mejores del siglo el año pasado. Sí señor, 50 años, ya no se lograban buenas de tanta calidad. Hablamos con Pedro González, enólogo justamente de este establecimiento y asesor del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ojalá, ojalá. Yo creo que la cosecha del año pasado fue la mejor de 50 años. No me animo a poner más tiempo porque no tengo tanta edad, pero gente mayor que yo asegura que sí que fue la mejor en 50 años por lo menos. Y venía todo espectacular hasta hace dos o tres días, donde ahora algún trueno nos hace temer que se nos complique justo la llegada. O sea, esperemos que el tiempo levante, esperemos que algunos pronósticos de lluvia que se anuncian para mañana y pasado se equivoquen, como ha pasado en alguna ocasión. Y no se confirmen porque estamos iniciando ya vendimia con uvas muy buenas y bueno, sería una pena que se estropearan algunas. ¿Por qué fue la cosecha del siglo? ¿Por qué hace 50 años no se había algo igual? ¿Le debemos al cambio climático o simplemente se dieron todo el terroir, se dieron todas las condiciones? Se dieron todas las condiciones. Se dieron todas las condiciones, fundamentalmente la parte climática, que es la que a veces nos juega una mala pasada, es la que nosotros no podemos prever ni manejar. Porque todo lo que se refiere al manejo de cultivo, nosotros lo podemos gestionar, el clima no. Y al ser un cultivo de intemperie, estamos siempre ligados a lo que puede venir de arriba. El año pasado se presentaron todas las condiciones favorables, lluvias reducidas, llovió lo que tenía que llover, no llovió cuando no tenía que llover, podíamos elegir qué día cosechar, podíamos esperar las variedades, decíamos, no, no cosecho el viernes para no complicarme el fin de semana, cosechamos el lunes, otros años no tenemos esa chance, ¿no? Y bueno, si el tiempo nos acompaña un poquito, no sé si podremos repetir las condiciones el año pasado, pero muy similares, y podríamos estar en vísperas de otra vendimia, también de muy buena calidad. Pedro, ¿qué tiene que pasar con el tiempo? No llover más, ya está. No llover más, no llover más. Con mucha luminosidad. Sí, las variedades que ya se están cosechando, ya hay algunas variedades tempranas que se están cosechando. ¿Cuáles? Chardonnay, algún Sauvignon Blanco, Pinot Noir, estamos muy cerca de algún Merlot. Lógicamente depende también de la región del país, en el litoral y en el norte están bastante más avanzados que nosotros, acá en el sur, pero hay variedades a las que les falta un mes. Entonces, es por esas variedades que estoy temiendo, ¿no? Se pueden empezar a estropear rápidamente y sería un crimen que tuviéramos que cosecharlas debido a problemas sanitarios y no a una madurez correcta. ¿Tiene que comentar el consumo? Estamos en 20 litros aproximadamente aquí en Uruguay. ¿Qué problema es? No estamos mal. Yo creo que no estamos mal. Estadísticamente no estamos mal. ¿Podríamos mejorar? Sí, podríamos mejorar. Hemos perdido consumo en la última década, hemos perdido consumo frente a otras bebidas que han aumentado. Y también el vino, no solo que ha perdido frente a otras bebidas, sino que también, un poco por la legislación vigente del control de alcoholemia y demás, hay gente que se cuida un poco más. Lógicamente nadie quiere perder la licencia de conducir por cierto tiempo, más allá de la amenaza económica de la multa y demás. Yo creo que si logramos mantenernos no estamos mal porque en realidad el consumo per cápita en la mayoría de los países del mundo viene bajando. Entonces, si logramos mantenernos ya no estaríamos tan mal. Ya 20 litros de consumo per cápita de promedio, yo creo que estadísticamente en el mundo es un consumo muy, muy alto. Se pueden probar los vinos este año, entonces, a la brevedad posible, ya estamos ahí. Es una ventaja que tiene Uruguay, ¿no? Ya en abril, mayo, ya están los vinos en el mercado. Sí, 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 la legislación permite que los vinos se consumen muy rápidamente, sobre todo, bueno, determinadas variedades entran a consumirse dentro del mismo año. Prácticamente, yo diría que la mayor parte de la vendimia de cada año se consume dentro del propio año. Estamos con un stock muy, muy bajo. La cosecha no se anuncia como de un gran volumen, así que no va a haber ningún problema de sobrestock en vista. No estamos mal. Podríamos estar mejor, sí, pero no me quejo. No, no me quejo. La pausa y enseguida voy a invitar el asco, pero a analizar qué nos depara justamente esta semana en materia agropecuaria. No. No.